No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido los sueños que había querido, crecerán aunque no estoy. Y Valeria era totalmente cerrada, eso sí, era muy difícil saber lo que ella pensaba si uno no vivía con ella, pero era una sensibilidad enorme. Vivir con ella era vivir con un hermano. Y entonces uno está tranquilo porque hizo lo que realmente tenía ganas de hacer. Con sus ideales no se dejó vencer por nadie, como tiene que ser, hasta el final. Cuando la secuestra murió, como que desaparece todo el mundo, el entorno de Andrea, con el cual ella nos había relacionado. O sea, es Andrea y el mundo mágico que significaba saliendo hasta la casa. Andrea era un mundo mágico, era un mundo de verdades. O sea, se abría así como, se relajaban parte de personas reales, que trabajaban con una cosa que se dan otra, que hablaban de cosas lindas que necesitaban hablar. Que era lindo. Porque tendría que contarte que fue muy poco lo que te di y mucho lo que tenía adentro, Andrea. Ese nombre me trae un poco de fuerza para saber que en algún momento te encontraré. Y sabrás de mí y yo de vos la verdad, de todo un tiempo de separación. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara, sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada, la llarán en la alborada, del día que se presiente. En La Plata, eso que en Rojas se distinguía claramente en Adriana, como que era adelantada en esos términos, como cuadro político. Yo me acuerdo que Adriana, por ejemplo, nosotros leíamos el diario Juntas a la mañana, que era el Noticias. Ella ya a los pocos meses de estar viviendo en La Plata tenía trabajo en un estudio jurídico. Y militaba en Derecho, que era una facultad bastante activa. Ahí estaban los restaurantes, estábamos nosotros con toda la fuerza. En lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando, harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas, todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra, necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara, sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente. Los compañeros nuestros, Adriana, Sergio, eran tremendamente sensibles a la injusticia social. De ahí nació la militancia de ellos. Creo que hay cosas que se transmiten. Juan hoy tiene un compromiso en la militancia, y me parece que, bueno, puede venir y haber vivido con nosotros, pero parece que hay otra cosa más profunda que viene de Sergio, que es esa cuestión de sentir la injusticia social, ser sensible. Estudar, bueno, contador, y más en la economía, y le gustaba, viste, y eso. Pero también quería ser profe de historia. Y lo que le decía mucho a mi vieja era que quería tener 12 chicos y vivir en una casa en el campo pintada de blanco, y con ella y 12 pibes. Y siempre dar una mano a la gente que necesite. Y ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero.